Bueno, acá estamos en el departamento, acá está la cocinita, chiquita. Está bueno, tenemos todo, la cocina. Acá hay platos, ollas, todo lo que no se usarán jamás. Pero bueno, una ventanita, voy a apagar la luz. Seguimos el pasillo, está la heladera, acá. La heladera, la heladera con cosas. Congelador, acá. Seguimos. Está el baño. El baño no es gran cosa, pero... Tiene acá la ducha. Tiene la ducha. Tiene la ducha. Grandecita. El baño. Y acá hay un espejo. Y acá cerramos la puerta y vamos para... Es grandísimo el departamento, es grandísimo. Tiene el comedorcito. Cuatro sillas. Una cama que está ahí, Gabrielito. Saluda, Gabrielito. Estamos mirando la tele. Y para este lado está el dormitorio, que también es grande. Que tiene acá un flor de placar. Enorme para poner las cosas. La verdad, está precioso. Ventana a la calle, obviamente con blackout, porque afuera a la calle. Afuera hay un sol impresionante. Vamos a dos cuadras de la playa de Copacabana. Y acá tenemos otro... Bueno, salimos de la pieza. Está el comedorcito. Recién llegamos de Ipanema. Y acá tenemos otra ventana más. Que también da la calle. Chau, chau.